Orgullosa de su cultura y de la tierra que la vio nacer, Nancy Zabala Chan se ha convertido en el apoyo de artesanas de zonas rurales que elaboran productos bordados utilizando la técnica maya del Xocbichuy. Su compromiso es mostrar al mundo lo que las manos yucatecas son capaces de hacer. Me puedo describir como una persona soñadora, perseverante, pero sobre todo idealista. Me encanta creer que podemos crear y transformar la realidad que no necesariamente está definida. Actualmente son más de 100 mujeres de diversos municipios de Yucatán que se dedican a la elaboración de correas para cámaras fotográficas, guitarras, para mascotas y teléfonos móviles. Con su dedicación y esfuerzo reciben ganancias para sus familias. Hemos logrado contribuir con trabajo digno, con pago remunerado, pero sobre todo con el reconocimiento que se merece. Por su compromiso con las mujeres mayas y las tradiciones de su estado, Nancy Zabala Chan es ciudadana del año en Yucatán.